¿Qué será más doloroso? ¿Un parto natural o tener piedras renales? Comenta tu opinión y al final del video te digo qué es lo que dicen los datos de un estudio al respecto. ¿Qué son las piedras en el riñón? También se le llaman cálculos renales, nefrolitiasis o urolitiasis. Estamos hablando de depósitos duros de minerales y sales, que se forman en el interior de los riñones. La orina contiene varios desechos disueltos. ¿Por qué? Pues porque esa es precisamente su función, sacar los desechos del cuerpo. Si hay demasiados desechos en muy poco líquido, pueden comenzar a formarse cristales. Cuando aparece un cristal, otros pequeños materiales pueden comenzar a adherirse alrededor de éste, aumentando su tamaño. Para muchas personas, el hecho de tener suficiente fluido elimina este problema potencial. También hay sustancias químicas que pueden dificultar la formación de estos cristales y por el otro, hay sustancias que favorecen la formación. La deshidratación, la dieta, obesidad, el consumo excesivo de proteína, sal o azúcar, algunas afecciones médicas y algunos suplementos o medicamentos son diversas circunstancias asociadas con este padecimiento. Una vez formada esta piedrita, puede permanecer en el riñón o desplazarse por las vías urinarias hasta el uretero. Es posible que el cálculo salga del cuerpo siendo suficientemente pequeño como para no ser problemático, pero los cálculos que no se desplazan pueden provocar una acumulación de orina en el riñón, el uretero, la vejiga o la uretra causando mucho dolor. Dependiendo del caso, es posible que una persona pueda expulsar un cálculo renal únicamente con analgésicos y bebiendo mucha agua. En otros casos, puede ser posible que se requiera una intervención quirúrgica. Afortunadamente, hoy ya existe tecnología para que algunas de estas intervenciones puedan realizarse inclusive sin ninguna incisión. Por ejemplo, hay un procedimiento llamado litotricia por ondas de choque, que suena como sacado de una película de ciencia ficción. Se te coloca en un equipo que emite ondas con tal frecuencia que logra romper las piedritas renales. Estas piedritas fracturadas terminan siendo de un tamaño más pequeño que el original y por lo tanto pueden ser expulsadas con mayor facilidad. También existe un procedimiento llamado ureteroscopía que implica insertar un pequeño dispositivo a través de la uretra. Esto permite al especialista encontrar y si se requiere, fragmentar las piedras para después encapsularlas y sacarlas. En casos en los que se encuentran piedras relativamente grandes en el riñón, es posible realizar una pequeña incisión para extraer. Además de dolor en la zona lumbar, es posible presentar otros síntomas como sangre en la orina, náuseas, vómitos, fiebre o escalofríos, orina con mal olor o un aspecto otorio. Algunas personas que han sufrido episodios de este tipo han llegado a describir que el dolor es tan intenso que no encuentran una postura en la que puedan permanecer. Si presentas síntomas como estos, es importante que acudas con un médico competente que pueda solicitar estudios para decidir cuál es la mejor alternativa para ti. Cuando alguien tiene un episodio de este tipo, es normal que su médico trate de ayudarle a identificar cuál pudo ser la posible causa. Esto es importante porque existe cierta probabilidad de reincidir en los siguientes 5 a 7 años. Es posible que se mande a analizar la piedrita expulsada, que se hagan análisis de sangre y orina, por ejemplo, para determinar presencia de calcio, fósforo y ácido úrico. Existen cuatro tipos principales de cálculos. Cada tipo está asociado a causas distintas y por lo tanto puede haber tratamientos preventivos diferentes. Tipos de cálculos renales Oxalato cálcico. Este es el tipo más frecuente de piedra renal. Se crea cuando el calcio se combina con el oxalato en la orina. El calcio es un componente normal de una dieta sana y normalmente los médicos no te van a recomendar reducir su ingesta. Lo que se recomienda para evitar o reducir la probabilidad de sufrir este tipo de problema, te lo cuento más adelante. Ácido úrico. Este también es relativamente frecuente, aunque muchísimo menos que el primer tipo. Se asocia con la ingesta de carne y marisco porque sus altas concentraciones de purinas derivan en una mayor producción de urato monosódico que puede formar cálculos en los riñones. La probabilidad de tener este problema aumenta si además se sufre de obesidad, diarrea crónica, diabetes tipo 2, gota y pudiera haber un cierto componente genético. Estrubita. Estos no son frecuentes y están causados por infecciones en el tracto urinario superior. Este tipo de piedra suele contener magnesio y amoníaco. Cistina. Este es el tipo más inusual de todos y parece que la propensión a formarlos es hereditaria. ¿Por qué será que los cálculos renales son malos para los viajes? ¿Por qué siempre están intentando formar una piedra en el camino? Prevención. Probablemente la estrategia más recomendada en la literatura para evitar la reparación de cálculos renales es beber suficiente agua. ¿Cuánta es suficiente? Básicamente depende de tu tamaño y actividades, pero si tu orina es más transparente que amarilla, vas bien. En este tema, es preferible beber agua simple que té, café u otro tipo de bebidas. Puede ser útil reducir el consumo de sal. Hay alimentos que contienen mucha sal y no es tan obvio. Por ejemplo, la sopa enlatada, algunas salsas enlatadas o en botella, quesos, pepinillos, olivas… bebidas para deportistas, de esas que precisamente dicen que son para recuperar las sales perdidas al sudar, así como muchas presentaciones de carne. ¿Cómo saber si un alimento que estoy por comprar tiene mucha o poca sal? Lo que buscamos en la etiqueta es el sodio, que es parte de la sal. Si el alimento contiene 5% o menos, es razonablemente bajo en sodio. Si contiene 20% o más, es alto en sodio. Hay otros compuestos con sodio que puedes identificar en el listado de ingredientes que también puede ser útil evitar. Por ejemplo, bicarbonato de sodio, levadura en polvo que contiene bicarbonato sódico o fosfato disódico, glutamato mono sódico, del cual por cierto creo que tendré que hablar en algún video futuro. Suscríbete. Alginato sódico y nitrato o nitrito de sodio de los cuales platiqué ya en un video sobre conservadores de comida. En cualquier caso, es importante acudir con el especialista correcto que nos apoye con ajustes adecuados a nuestra dieta. ¿Por qué? Por ejemplo, hay personas para las cuales lo recomendable podría ser enfocarse en ayudarles a perder peso para disminuir su riesgo a este padecimiento. Pero no todas las dietas enfocadas a la pérdida de peso son realmente útiles para evitar las piedras en el riñón. Por ejemplo, hay dietas hiperproteicas que incluyen grandes cantidades de proteínas de origen animal. Y este tipo de proteínas aumentan de hecho el riesgo de formar piedras. Lo mismo puede suceder con algunas dietas de choque o hipocalóricas. Si el tipo más frecuente de piedra renal que se encuentra en la gente es el de oxalato de calcio. ¿Deberíamos dejar de consumir calcio? Los productos lácteos son famosos precisamente por contener calcio, pero de hecho ayudan a prevenir los cálculos renales. Esto se debe a que el calcio puede unirse al oxalato antes de llegar a los riñones y esto es útil. Lo que no queremos es que se forme oxalato de calcio dentro de los riñones porque entonces pueden formar un bloqueo y dar problemas. Pero si este pequeño mineral se forma en otra parte del tracto digestivo puede ser eliminado por otras vías. Tanto el oxalato como el calcio aumentan en concentración en nuestro cuerpo si no tenemos suficientes líquidos o si tenemos demasiada sal. De ahí que otra vez viene la importancia de beber suficiente agua. Por otro lado, lo que sí es posible que se te recomiende es disminuir la ingesta de oxalatos que se encuentran en papas fritas, cacahuates, chocolate y espinacas. Los oxalatos son útiles en nuestra alimentación. Otra vez, es por eso que es muy importante la asesoría de un experto que nos ayude a balancear nuestras necesidades específicas. Remedios caseros Desafortunadamente, muchos de los remedios caseros que encontré listados para evitar la formación de cálculos renales no tienen suficiente evidencia en la literatura científica. Son historias más bien anecdóticas en muchos casos. Algunos han mostrado indicios positivos en estudios pequeños o con mamíferos que no son humanos. Eso quiere decir que todavía hacen falta más estudios. El jugo de limón contiene ácido cítrico y en consecuencia es una fuente de citrato. El citrato sí se utiliza para reducir el tamaño de piedras renales de oxalato cálcico, pero no encontré una receta que pudiera haberse probado en ensayos clínicos y demostrara que puede sustituirse la ingesta de citrato que te receta el médico con jugo de limón. Yo soy completamente fan de limón, así que no se limiten a su consumo. Hay un estudio que parecía prometedor. En él buscaban evaluar la efectividad para reducir la reincidencia de la formación de piedras renales tomando limón, junto con una dieta que redujera la ingesta de sodio y proteína animal. Aparentemente sí había un efecto protector. El problema es que con el paso del tiempo los participantes en el estudio no se comportaron suficientemente bien y dejaron de adherirse al tratamiento, así que el resultado no fue concluyente. En un estudio de 2017 en el que se hizo un seguimiento poblacional en China, se asoció un mayor consumo de té, leguminosas y vinagre fermentado de manzana con un menor riesgo de sufrir piedras en el riñón, pero se necesitan estudios más específicos para cada uno de estos productos. En esta revisión sistemática sí encontré algunas buenas noticias a nivel de ensayos clínicos que han confirmado beneficios en el consumo de algunas plantas en humanos. En el caso de la granada, sus fitoquímicos parecen ayudar a la relajación muscular de las vías urinarias y biliares. En consecuencia, los cálculos pueden eliminarse más fácil. Hay un estudio en el que se probó la suplementación diaria con extracto de granada encontrando una disminución de la sobresaturación del oxalato cálcico. Es importante aclarar que la Asociación Americana de Infarto Cerebral advierte que algunos medicamentos que se utilizan para disminuir el colesterol podrían interactuar con compuestos que están presentes en el jugo de granada. Una vez más, es importante hablar de esto con tu médico. La Jamaica fue probada en otro ensayo clínico. Se dio a 18 pacientes durante 15 días una taza de té elaborada con 1.5 gramos de Jamaica. Se encontró un aumento significativo de la eliminación del ácido úrico en su cuerpo. Horsegram es el nombre de una leguminosa que parece lenteja originaria de la India. Creo que en algunos lados se conoce como frijol verde. Hay un estudio en el que hubo dos grupos de pacientes, uno que recibió esta planta y otro que recibió citrato de potasio. Resulta que quienes recibieron esta planta redujeron más el tamaño de sus piedras reinales que quienes recibieron citrato de potasio. Por otro lado, parece que la cola de caballo es particularmente popular por ser diurética, pero la Agencia Europea de Medicamentos señala que no debe ser utilizada por personas con afecciones cardíacas o renales graves. Tampoco se recomienda a niños ni a mujeres embarazadas, lactantes o que amamantan. Finalmente, ¿qué duele más? ¿Un parto natural o dolores renales? En este estudio, que honestamente tiene una muestra pequeña y algunas limitantes, de las 19 mujeres que pasaron por ambas experiencias, la mayoría dijo que el dolor renal fue el peor y además el producto de dicha experiencia ni siquiera te da ternura ni te llena de oxitocina cuando lo ves. Es probable que la razón de esta percepción es que en el tema renal no hay una epidural o un bloqueo espinal que pueda ayudar con el dolor intenso. También está el asunto de que para algunas personas el dolor renal viene como por oleadas, con algunos minutos de descanso, pero hay personas para las cuales este es un dolor persistente, sin un respiro y esto puede durar días. Suscríbete al canal y recuerda que puedes apoyar la creación de contenido con pequeñas donaciones.